Durante las vistas públicas de este viernes del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Luis Abinadera abogó por la creación de un código electoral con el que se subsanen las contradicciones existentes entre la ley de partidos y la ley electoral. Tenemos a Leticia Díaz en directo con los detalles. Adelante Leticia, buenas tardes. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, en esta penúltima ronda de vistas públicas, el Consejo Nacional de la Magistratura entrevista a 13 postulantes al Tribunal Superior Electoral. El presidente Luis Abinadera, en calidad de principal consejero, planteó la creación del código electoral ante los múltiples conflictos y situaciones que se presentaron en el pasado proceso electoral de 2020 por incongruencias en esas normativas. En ese mismo contexto, el mandatario consideró como necesario, además, establecer distritos electorales en las circunstricciones de las demarcaciones del país para que haya una representación más directa de los candidatos. También evitaría esa canibalización que se produce internamente entre los partidos. Y yo creo también que tanto, y lo demostraron en las pasadas elecciones, con las contradicciones que había entre la ley de partidos y la ley electoral, que de cualquier manera hay que hacer una modificación, incluso la Junta Central Electoral está trabajando en esa modificación para hacer lo que yo pensaría debería de ser un código electoral y creo que todos los partidos estamos de acuerdo en eso. Pero del distrito no se puede, un comentario no se puede calificar, porque también, y alguien lo mencionó ayer, resultaría más económico. El presidente Luis Abinader intervino durante la entrevista del postulante al TCE, Blas Minaya Nolasco, quien dijo que la Junta Central Electoral es la que hace las divisiones electorales y que por ello este tema no debería ser discutido por los legisladores a fin de una solución. Los demás temas que han sido tratados en la jornada de este viernes son el tope de gastos, retificación de actas y la vulnerabilidad de la base de datos de la Junta. Tiene en la Junta Central Electoral un gran espacio, un gran terreno para investigar por qué en República Dominicana se siguen alterando tantas actas del Estado Civil. Ni nunca estuve de acuerdo que se llevara a una alta corte cuya finalidad es dirimir los conflictos políticos electorales como un procedimiento tan sencillo y tan importante para la ciudadanía, honorables, va a ir a una alta corte. El lunes sería la última vista pública del Consejo a los últimos 19 aspirantes para darse a conocer los escogidos el próximo miércoles. Hasta aquí la información desde el Palacio Nacional, retorno contigo al estudio. Leticia, muchísimas gracias por este reporte.